A ver, un estuche rígido protege muy bien el instrumento a la hora de, por ejemplo, almacenarlo en un viaje con otros músicos. Entonces, los estuches rígidos hay de distinto estilo. En este caso, tenemos acá uno a mano, este es un estuche semi rígido, este es un estuche de telgopor forrado, que tiene la ventaja del bajo peso. Entonces, y protege en el, digamos, en lo cotidiano de la vida del músico, el instrumento, uno lo guarda y, primera cosa bien típica, este estuche en este caso tiene un cierre de relámpago para guardarlo, hay otros que tienen distintos cerrajes. El típico error y accidente es olvidarse de cerrar el estuche. Siempre que uno mete la guitarra en un estuche, como acto reflejo se tiene que mecanizar a cerrar el estuche, porque si no sobreviene el problema de levantar y la guitarra voladora, que termina en reparación del glutín. Entonces, siempre como acto reflejo, siempre que uno guarda la guitarra en un estuche y en una funda lo mismo, siempre se cierta, siempre. ¿Cómo se llama la guitarra? Exacto. Es un reflejo que uno tiene que ir armando. Entonces, la guitarra queda guardada. También hay distintos, en la casa no siempre es necesario guardar la guitarra. Entonces, uno puede tener algún tipo de pie, como este tipo de pies, y tenerlo en un lugar donde uno la pone siempre y siempre la toca. Ahora, si hay gatos, si hay perros, si alguien limpia la habitación y no es muy doloroso con el instrumento. Y como el clima también de la casa, ¿no? Bueno, lo ideal también es, claro, en general las casas tienen, en líneas generales, una casa más o menos con una temperatura adecuada para las personas. Digamos, las guitarras son como las personas. Todo clima que la hace bien a una persona, la hace bien a una guitarra. Viste que hay lugares que tienen un sistema de calefacción que se llama losa radiante. Claro, yo es peligroso porque seca mucho los ambientes. Igual los aire acondicionado, apuntamos muy directo. El aire acondicionado, además el aire acondicionado no está en buen estado. A veces seca por demás el lugar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas precauciones. Con respecto a los pies y eso, vuelvo a decirlo, digamos, ojo a los animales, los chicos. Sí, entonces yo también se meto con los animales. Claro, claro. Pero bueno, pero precaución número uno es, funda y estuche, fundamental, fundamental, cerrarlo. Y suponete, yo me tomo un avión, ¿qué hago? Digo, tomá, dejála en la bodega o la llevo conmigo, ¿cómo se la llevo arriba? Lo ideal es siempre no desprenderse del instrumento. Porque en los aviones el trato que se le da a la valija, que ves como ruedan las valijas en esas cintas, también le pasa a los instrumentos. Entonces nadie va a cuidar tu instrumento por más que sea un instrumento hipervalioso si no lo quedás vos. Lo ideal es insistir bajo todo punto de vista de subir con el instrumento. Es insistir. Y para eso hay un montón de trucos que los músicos de acá muchos ya los conocen. Es no hacer el check-in con el instrumento encima, dejarse llevar al amigo que está despidiendo y después subir a último momento. O ese tipo de cosas que cada uno tendrá su yeite. Hoy por hoy hay muchas empresas, y he visto en los Facebook, que se está hablando de que las empresas están empezando a obligar a tomar los instrumentos como equipaje de mano. Entonces eso está bueno. No sé si está bueno viajar al lado de un contrabajista con su contrabajo. Creo que no será el caso. Pero bueno, digamos, sería algo bueno. De todas maneras, un buen truco también, un poco riesgoso, pero es un buen truco, es ir a hacer un viaje en avión con una funda. Porque uno tiene la perfecta excusa de que no se puede despachar. Porque las fundas son muy buenas en cuanto, por ejemplo, yo puedo tirar un instrumento, acá debe haber un instrumento acá adentro, y yo lo puedo tirar en una funda acolchada. Porque, acá hay otra guitarra, no le pasa nada al instrumento. Ahora, en un estuche yo eso no lo haría. Porque una funda, más si es acolchada con este tipo de fundas, pasa algo interesante que no le pasa con los airbags de los autos. O sea, un estuche, por más rígido y duro que sea, el peso en el impacto, si un estuche se cae, el peso del estuche y de la rigidez del estuche se suma al golpe, se suma al peso del impacto. Entonces, uno por eso hablaba de que para cada ocasión es mejor una cosa que la otra. Ahora, si a la hora de arrojar un instrumento a algún lado, es mejor algo que funcione como un arma, como una albuadita que va a amortizar el golpe, como en este caso, que un estuche yo... Exacto. Que tenga impacto directo por el propio peso del estuche. Claro, ahora, si yo esto lo despacho y en el avión le van a poner un elefante encima, la guitarra no es, y quizá con un súper estuche, muy rígido, puede ser que aguante un peso puesto arriba. Pero por eso, como no sabemos qué van a hacer en bodegas y eso, y además de que a veces hay bodegas que están a temperatura... Y aparte, claro, en la bodega... Bodegas que sí, porque se mandan los animales, que están bien, están igual que la... Pero hay otras bodegas que están así, con una muy baja temperatura. Entonces, la primera cosa básica es, para mí, a la hora de viajar, es aflojar un poco las cuerdas por cualquier vicisitud, no tener la tensión, que no esté tan en tensión, y ideal es tratar de subir a toda costa, salir así con todo el cuidado del mundo y tratar de subir a la vía. Lo mismo pasa con los ómnibus, siempre tratar de subir arriba. Lo mismo pasa con los ómnibus, siempre tratar de subir arriba.